Para niños en Colombia Pues Egipto ya no abre Templos para los curiosos Mientras mi rabia se escapa Sigo contando la historia De la tierra maltratada De la tierra maltratada África no tiene manos Para sin sana pobreza Que los dueños del planeta Deja sobre el tercer mundo Y escúchate desde fuera Una voz que habla desde el centro La libertad no tiene precio en botes de petróleo Cuando lo negro es oro Cuando lo negro es oro Cuando el oro es de color negro Para el racismo milenario La libertad no tiene precio en botes de petróleo Cuando lo negro es oro Cuando el oro es de color negro Para el racismo milenario Para el racismo milenario Para el racismo milenario La libertad no tiene precio en botes de petróleo La libertad no tiene precio en botes de petróleo La libertad no tiene precio en botes de petróleo